Todo empezó cuando tenía 14 años, no imaginé que me iba a causar tanto daño Hay tantas cosas que todavía extraño, me pone mal no haberlo superado Tantos días en casa encerrado, eso me tiene tan cansado La faufobia no me detendrá jamás, con corán y fortaleza la enfrentaré sin vacilar Romperé las cadenas que intentan imponer y viviré mi vida sin miedo a perder No quiero detenerme en esto, sé que soy fuerte, mientras sigues diciendo Pelearé hasta la muerte, solo es un miedo racional que está en mi mente A veces no puedo más, pero como el tigre soy valiente Con cada paso mi confianza crecerá, no podrá nunca más dominar Seré libre, libre de mi mente, de esta opresión Encontraré la paz en cada respiración No controlará mi existir, aunque tiembre mi voz voy a insistir Desafiaré mis límites y voy a avanzar, porque el coraje en mi interior quiere despertar La faufobia no me detendrá jamás, con coraje y fortaleza la enfrentaré sin vacilar Romperé las cadenas que intentan imponer y viviré mi vida sin miedo a perder No quiero detenerme en esto, sé que soy fuerte, mientras sigues diciendo Pelearé hasta la muerte La faufobia no me detendrá jamás, con coraje y fortaleza la enfrentaré sin vacilar Romperé las cadenas que intentan imponer y viviré mi vida sin miedo a perder No quiero detenerme en esto, sé que soy fuerte, mientras sigues diciendo Pelearé hasta la muerte No quiero detenerme en esto, sé que soy fuerte, mientras sigues diciendo